Julián Álvarez no solo es el rey de la taquilla, por abarrotar cada lugar donde se presenta, sino por el enorme corazón que tiene. El cantante le regaló un momento muy especial a una bella niña con parálisis, de nombre Regina. Todo ocurrió en el pasado fin de semana, momentos antes del show de Julián Álvarez en el palenque de la Feria Ganadera de Culiatán, Sinaloa. A su corta edad, Regina es fanática del cantante que apanecó y su sueño, era poder conocerlo en persona. En las redes sociales, los pasos de Julián, se compartió este hermoso y emotivo momento entre Julián Álvarez y la pequeña Regina, quien aunque tenga parálisis, no le impide ser una niña feliz, rodeada del amor de su familia. En el camerino, el cantante saludo de beso y abrazo a Regina, la expresión de ella lo decía todo. Julián Álvarez cantó un fragmento de su éxito, que hubiera sido antes, a Regina, quien no dudó en cantar con su ídolo, haciendo de este encuentro aún más especial. Ahí está mi hija, expresó el intérprete luego de complacer a su fan. Los padres de Regina agradecieron tan noble gesto a Julián Álvarez. Asimismo, muchos fanáticos del llamado, rey de la taquilla, también le agradecieron por esta acción que hizo llorar a más de uno. El cariño y amor que tiene Julián Álvarez por los niños es más que evidente. Basta con ver las publicaciones que ha realizado al lado de su hija María Isabel en las redes sociales con la cuenta, Los Pasos de Julián. Anteriormente compartió con su público el bautizo de su primogénita a que se llevó a cabo el domingo 25 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De parte de la familia, queremos darles las gracias por las felicitaciones y muestras de cariño que hemos recibido, por el bautizo de nuestra pequeña María Isabel. La pequeña parecía toda una princesita con el atuendo que usó para su bautizo. María Isabel recibió el sacramento del bautismo, acompañados de familiares y amigos cercanos, tarde y llena de amor, cariño y buenos deseos para la pequeña, se comentó en otra publicación. En esta nota